¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este avance informativo en directo. Les saluda Carlos Carreño y a esta hora nos trasladamos a Argelia, donde en este momento arriba el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestra enviada especial, Graia Casera, nos amplía los detalles. Adelante, Graia. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por el contacto a esta hora. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el aeropuerto internacional Wari Bud Medina, a esta hora, arriba a Argel, capital de la República Democrática Popular de Argelia, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, como parte de su segunda visita oficial como jefe de Estado venezolano a esta nación. Recordemos los círculos de amistad, de cooperación mutua que unen a ambas naciones y que se ven materializados con esta nueva visita que realiza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que recordemos que tras una participación histórica este domingo en la cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica, celebrada en Kazajistán, ciudad de Astana, este lunes en horas de la madrugada, tienen ustedes a través de las pantallas de venezolanas de televisión el arribo del jefe de Estado venezolano, justamente su segunda visita a la nación africana como jefe de Estado venezolano, como muestra de una relación de confianza mutua, de respeto y de relaciones ganar-ganar, fundizadas, recordemos, desde la llegada del gigante de América, del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. En cuatro oportunidades estuvo el gigante de América en esta nación africana, en el año 2000, año 2001, 2006 y 2009, que le permitieron además sellar esa relación de amistad con el presidente de la República Democrática Popular de Argelia, Agdelaziz Bouteflika. En las pantallas, en todo caso, tienen cómo se le rinden honores al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la Guardia de esta República, así también como el Ejército Nacional. Sin duda, una alianza ganar-ganar de beneficios mutuos en ambas naciones que además tienen y mantienen estas relaciones que se han fortalecido durante los últimos 20 años. Como parte de la comitiva presente, las autoridades, está acá el presidente del Consejo de la Nación, Agdelkader Bexalat, quien encabeza esta comitiva, también está presente el embajador de Venezuela en Argelia, así como también el viceministro para África, Reinaldo Bolívar. Es que también es necesario recordar, Carlos, a esta hora, que Venezuela y Argelia han avanzado en agendas de trabajo comunes en temas por demás energéticos, comerciales e industriales. Las dos naciones están direccionadas en estabilizar los precios del mercado petrolero. Recordemos que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, desde el año 2014, ha hecho especial énfasis justamente en esta recuperación para dinamizar la economía del mundo y también estos dos países, Argelia y Venezuela, también han acordado como parte de este comité de monitoreo de los precios del crudo, justamente en avanzar en este recorte de la producción. Por su parte, Venezuela ha acordado reducir 95.000 barriles días y por su parte, Argelia, 50.000 barriles días. Esto habla del compromiso de ambas naciones en fortalecer justamente las alianzas energéticas, pero que sean para ganar en los pueblos del mundo una economía sólida, unos precios sólidos y unos precios sinceros. Así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, quien además en el año 2015, justamente en enero, sostuvo un importante encuentro con el presidente de esta nación, de la Cid Buteslica, además que es admirado, además, por ser el líder de esta nación, por los lazos de hermandad, de afecto que se ven reflejados en esta visita el día de hoy. En el 2015 estuvo presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, también entonces presente en esta oportunidad, por supuesto, una visita oficial que traerá por demás cooperaciones mutuas para avanzar en unas relaciones que han sido de respeto, que han sido de admiración y que también se vienen trabajando en temas elementares, como el tema energético, el comercio, la tecnología, la cultura, y que hoy día ocupa especial énfasis el tema energético por lo que se está viviendo en el contexto mundial y por ese apoyo justamente que han tenido algunos países en el recorte de la producción, como el que se selló en noviembre del año 2016, justamente de 1.8 millones de barriles día, sería el recorte de la producción. Por supuesto, Venezolana de Televisión le llevará a cada detalle de esta histórica visita. Recordemos que había estado en otras oportunidades de Estado venezolano como canciller, pero en el año 2015 y este año 2017 como jefe de Estado venezolano, en lo que ha sido la profundización de estas relaciones que encaminó el comandante supremo y eterno Hugo Chávez para avanzar en esta región sur-sur que permita esa complementariedad y además materializar este sueño del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es lo que se vive a esta hora en la República Democrática Popular de Argelia, en su capital. Argel, sumamente importante la alianza que han mantenido estas naciones. Era una visita obligada después de su paso por Kazajistán, lo que ha sido un discurso emblemático del presidente Nicolás Maduro, lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y cómo ayudar a los pueblos del mundo. Por supuesto, nosotros estaremos acá en la ciudad de Argel. Cada detalle, Carlos, los tendrá venezolana de televisión una nueva cita emblemática para la historia y las relaciones de Argelia y Venezuela. Retornamos adelante, Carlos. Muchas gracias a nuestra compañera Graia Cacela por esta valiosa información que nos envía desde Argelia, específicamente Argelia, donde ha arribado nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Hay que destacar, ya previo a este viaje, ya había hecho una escala por este mismo país, el presidente de la República, antes de su arribo a Kazajistán. Ya nuevamente se encuentra en Argelia para estrechar lazos de amistad y contemplar importantes reuniones al respecto, una agenda bastante fuerte a la que tiene el primer mandatario nacional. Nosotros nos mantendremos a la información. Recuerde que ahí nuestra envía especial, Graia Cacela, estará al tanto de los acontecimientos. Por ahora, los invitamos a continuar con la programación de venezolana de televisión.